que tal amigos muy buenos días voy con la lista de convocados del deportivo cari la posible formación titular para afrontar su compromiso hoy ante el conjunto de jaguarex los convocados son los siguientes arqueros humberto acevedo daniel lazo defensores juan jose mina kevin moreno germán mera y regresa novedad guillermo burdizo onel acosta cierra la lista de defensas concentrados volantes joan ramírez novedad fabry castro nueva incorporación del deportivo cali ha sido convocado kevin salazar carlos roblex daniel luna que regresa de una lesión y kevin velasco delanteros óscar segura johnny gonzález ángelo rodríguez carlos lucumi y teófilo gutiérrez alcanzó a recuperarse teo aunque está en trial codones la posible formación que pararía hoy el profesor mayer andrés candelo podría ser la siguiente con humberto acevedo en portería los defensas kevin moreno germán mera juan josé mina y onel acosta en la parte posterior los volantes fabry castro en compañía de carlos roblex más adelante kevin velasco óscar segura ángelo rodríguez y johnny gonzález esa sería la posible formación del profesor mayer andrés candelo hágame usted saber cuál es la formación que usted cree va a parar el entrenador del deportivo cali le recuerdo que finalizado el compromiso tenemos crónica deportiva para que no se la pierna regáleme un me gusta dios me lo bendiga hasta la próxima